El hombre de 36 años, Matías Adrián Di Bastiani, perdió la vida al estrellarse contra un poste de luz en Merlo, Buenos Aires. El accidente ocurrió el sábado 15 de junio, alrededor de las 19.30 horas, cuando Di Bastiani circulaba en motocicleta a alta velocidad. Las autoridades investigan si participaba en alguna carrera clandestina con otros motociclistas. Un video difundido en redes sociales muestra a tres motociclistas circulando juntos, cuando Di Bastiani, el último de ellos, perdió el control y chocó contra el poste, falleciendo en el acto. La unidad funcional de instrucción número 4 del Departamento Judicial de Morón, dirigida por la fiscal Paula Zalewski, investiga el caso como homicidio culposo. Gracias por ver el video.